Primera sangre Primera sangre Primera sangre Bueno, nos vamos a accesibilidad A tocar, Assistive Touch Activamos Assistive Touch Copien así como está, por favor Acá en teclas por el mouse, así mismo Como está, así mismo como está, copien, por favor Tolerancia, movimiento, al máximo Esquinas activas, todo a 3D Touch Control de permanencia, activamos Y 1.25 segundos Luego nos vamos a 3D y reacción táctil En Filme y en Breve Adaptación táctiles Duración de presión a 10 segundos Estos de deslizamiento activado a 8 Por 8 Y así, copien todo Luego vamos a Control por botón Y acá en Pautas Está el macro que les enseñé en el anterior video Copien así mismo Exploración automática Así mismo Así como está Comportamiento al tocar Primer elemento Tocar siempre Elemento enfocado Primer elemento Acá activado Duración de presión o no Ignorar a 15 segundos Cursor de deslizante Refinado y 87 Este sería el DPI del iPhone Así que copien Funciona como para 7 Plus y 7 Normal Elemento del menú Todos activados Gestos activados Dispositivo activados Gestos O sea, ocultar Mostrar todo Siempre mostrar todo Y agrupar elementos Sí Cursor Color del cursor Azul Por favor Gestos Acá activamos un macro Ponemos un nuevo gesto Giramos la pantalla Y hacemos como Alzamos mira Así Y ponemos Guardar Y ponemos un macro Hacen las veces que quiera Hasta 10 se puede hacer Así que Hagan todo eso Y luego Acá en el control del puntero Este le va a salir Al activar Assistir Touch Acá en ocultar El puntero automáticamente Sí Color Ninguno El ancho Al mínimo Velocidad de desplazamiento Al máximo Tamaño el puntero En donde está El No está el mío En pun Luego Ahora tienen dos macro En el anterior video Le enseñé Cómo 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 poner el macro El control botón Que se activa Tres veces Y control botón Y este sigue al macro Pero luego Tienen este Que le activé Ahora Que sería Assistive Touch Que apretan Tres veces Assistive Touch Tienen otro macro Por ejemplo Nos están pegando Con este macro O macro Reggae Como quieran decir Este Ustedes Dejan un lado Esto Por ejemplo Estamos jugando Dejan un lado Y va a desaparecer Y juegan Siempre activado Si están pegando Tres veces Tres veces El botón de Home Encontrar por botón Y juegan con macro Siempre tienen que estar Activado al momento De jugar Si no No funciona Y para activar Esta función Rápida Que les muestro Ahora Es acá Van a hacer Accesibilidad Abajo Todo abajo Funciones rápidas Y activamos Estos dos Assistive Touch Y control por botón Y apretamos Tres veces El botón de Home Y nos sale Estos dos Así que bueno Y en el free Adentro del free Mi sensibilidad General No se si está acá No ya eliminé Mi sensibilidad General Está Lo voy a poner En la descripción Del video Lo voy a dejar Y Vean si anda Y si no